Sí, claro. Es parte de la casta a partir de esta noche. Ya es parte de la casta, decían los chicos. Está Cintia Houghton, en el piso, sí, candidata en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Cintia? Cansada. ¿Qué estás viendo? Sí, no, no, estoy cansada, digo, porque en los partidos chicos uno hace todo. Entonces, después de votar en Campana, estuvimos con mi marido repartiendo boletas hasta recién en La Matanza, allá en Rey del Pino. Así que, bueno, pero bastante tranquilos, por lo menos en las escuelas donde estuve recorriendo. Bastante tranquilos, había boletas, o sea, vimos que el trabajo fue mucho más organizado que lo que fueron las PASO. Yo sé que no sos analista política, sino que sos candidata, pero ¿crees que se va a llegar la diferencia entre una fuerza y la otra o no? Todo va a depender de los resultados, la verdad es que hay que ver los resultados. Lo que sí entiendo es que más allá de quién gane, acá hay que cuidar a los argentinos. ¿Y hay tan decisión como dijo Macri, sí o no? Mirá, lo que dijo Macri, lo dirá Macri. Y en realidad, lo que tenemos que trabajar todos juntos es por los argentinos. ¿Y qué querés decir con eso, Cintia? ¿Qué querés decir con eso? ¿Irían al diálogo con el gobierno o no? Nosotros totalmente, nos sentamos, si nos convocan, si pasamos, que seguramente se va a dar. Por supuesto que nos vamos a sentar. Lo que sí después yo voy a querer ver, que no haya, digamos, ni ahí para una foto, ¿no? La idea es que haya una escucha activa y que creo que es necesario. Porque reitero, acá tenemos que estar todos unidos para trabajar por los argentinos. Así que esto de la transición, a mí me preocuparía que uno piense una transición al 23. Mirá, el teléfono Juan Cruz arde. Sí, estábamos siguiendo el tema de la Pampa, se está definiendo casi todo en Santa Rosa. Ahí es donde está la clave, fundamentalmente, para qué pasa. Insistimos con esto, son las dos provincias donde el gobierno esperaba poder cambiar. Recordemos también que hay una provincia que está eligiendo gobernador, la única provincia que está eligiendo gobernador. Santiago del Estero. Santiago del Estero, prácticamente el resultado para Zamora está definitivamente cerrado. Quinto gobierno, ¿no? Cerrado. Quinto mandato. Así es. Entonces, el tema central está así. Hoy, en frente de todos, lo que se está discutiendo ahora es cómo va a ser el anuncio, el escenario, ese escenario que estamos viendo en pantalla, Pelado, de lo que va a pasar. Si Cristina va o no va. Si Alberto va o no va. Yo creo que va a ir, Agustín. Yo creo, ¿eh? A ver, creo, ¿eh? Conjetura, Cristina. El productor me dice, creo, ¿quién va a ser? Cristina, ¿de quién te habla? Dale, Agustín, te escuchamos. La agenda política va a estar esta semana. El gobierno, lo que va a hacer a partir de mañana, más allá de los resultados de hoy, que lo vemos en un rato, es marcar la agenda política para esta semana. Vamos a ver funcionar el Congreso, Pelado. Esta semana y la que viene, senadores y diputados, va a tratar de sacar rápido el resultado de la elección de la etapa de los días. Hablar otra cosa, hablar otra cosa. Va a empezar a gestionar con anuncios y demás. Y con respecto a La Pampa, los ojos puestos, no sobre Siloto, que es el gobernador, sino sobre Berna, el hombre fuerte del peronismo, allí en La Pampa. Jugó mal, dicen, ¿no? Y sobre todo esto que decía Juan Cruz, ¿qué pasa en la capital? Claro, dicen que jugó mal, ¿no? Un senador me dijo... Se ríe, Tomás. Les cuento un caso de lo que está pasando en Chubut. Por ejemplo, en Chubut, el candidato principal que tenía Chubut, Linares, perdió el documento, tuvo que viajar a Buenos Aires y no fue el cierre de acto, no fue el cierre de campaña. Claro. Entonces, estaban en manos de prácticamente nadie y de hecho hoy la lista del gobernador está quedando tercera. Sí, recordemos que el gobernador de Chubut tuvo un montón de pruebas, sí, para pagar suelos y demás. Un gobernador que responde directamente a más. Y le pidieron que va a generalista y no le bajó, ¿no? Un senador... Le pidieron que va a generalista y no le bajó. Exacto, sí, exacto. Un senador le acaba de decir, me preocupan más los 300.000 electores de La Pampa que los 200.000 de La Matanza. Todos los ojos del gobierno están en La Pampa hoy. Me dijo, me preocupan mucho más los 300.000 electores. Ahora, expliquémoslo por qué, explícalo vos, Tomás, explícalo. No, no, a mí me parece que ahí queda muy debilitada, Cristina. Hay tres datos muy importantes. Primero, mañana habla de la reta para ver qué pasa con el diálogo y se puede constituir en el referente de la oposición, por lo menos de Cambiemos, en el integrador de todo ese, para mí, que hay mucha interna, bueno, puede ser integrador. Muchísima. Después, el otro dato que dijiste vos recién, si va Cristina no va hoy. El tercer dato fue que Cristina fue al electo de cierre con Alberto Fernández y no habló. El dato político es que no habló. Y el otro dato es que no puede ir Cristina a un Senado donde no lo pueda gobernar, no lo pueda manejar. Y eso estamos hablando, por eso hablamos de la Pampa. Claro, el tema es que si la Pampa gana Cambiemos, se lleva a dos senadores y se le va a complicar. Sí, a ver, la PASO, recordemos, la PASO fueron 10 puntos de diferencia. En Chubut exactamente, fue prácticamente parecido. Chubut ya estaría, a ver, en Chubut ya me están confirmando, los dos senadores quedan para juntos por el cambio. Son ocho provincias, hasta ahora la foto, que en seis gana la oposición. ¿Correcto o no? Sí, señor. Y hay otro lugar pequeño, territorio pequeño, que no tiene peso electoral, pero sí simbólico. Hay que ver qué pasa en Santa Cruz, también. Bueno, Santa Cruz, a ver, en Santa Cruz teníamos la elección anterior, 10 puntos de diferencia, había ganado juntos por el cambio. Prácticamente la diferencia, algunos creen que se puede llegar a cortar, pero no le va a poder permitir cambiar el guarismo que le permita hacer el dos por uno o el cambio. ¿Te digo algo del Senado? Sí, dale, dale. ¿Te digo algo del Senado, para que la gente entienda que nos está viendo? Hasta hoy, 41 senadores tienen oficialismo, si se repiten los resultados de la Pampa, 35, 2 abajo del grupo. Espérame, espérame que esto, todo para mí.